Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Los científicos que utilizan el telescopio espacial James Webb acaban de hacer un descubrimiento revolucionario, así lo califica la NASA directamente en un comunicado, que revela cómo se forman los planetas. Al observar el vapor de agua en los discos protoplanetarios, el Webb confirmó un proceso físico que supone la deriva de sólidos cubiertos de hielo desde las regiones exteriores de los discos hacia su interior, en la zona de los planetas rocosos. Desde hace mucho tiempo, se ha propuesto que los guijarros de hielo que se forman en las frías regiones exteriores de los discos protoplanetarios, la misma región por otra parte donde se originan los cometas en nuestro sistema solar, deberían ser las semillas fundamentales de la formación de planetas. El principal requisito que deben cumplir estas teorías es que los guijarros deberían desplazarse hacia el interior, hasta la región cercana a la estrella, debido a la fricción dentro del disco gaseoso, llevando sólidos y agua a los planetas. Una predicción fundamental de esta teoría es que a medida que los guijarros helados ingresan a la región más cálida, por debajo de la cota de nieve, donde el hielo se convierte en vapor, deberían liberar grandes cantidades de vapor de agua fría. Y eso es exactamente lo que observó el Webb. Es decir, que finalmente ha revelado la conexión entre el vapor de agua en el disco interior y la deriva de guijarros de hielo provenientes del disco exterior. Es un hallazgo que abre perspectivas interesantes para estudiar la formación de los planetas rocosos. Dicen los involucrados en el estudio que en el pasado teníamos esta imagen muy estática de la formación de los planetas, casi como si existieran estas zonas aisladas a partir de las cuales se formaron los planetas. Ahora tenemos evidencia de que estas zonas pueden interactuar entre sí y también es algo que se propone que haya sucedido en nuestro sistema solar. Los investigadores utilizaron el MIRI con el infrarrojo medio para estudiar cuatro discos, dos compactos y dos extendidos, alrededor de estrellas similares al Sol. Se estima que estas cuatro estrellas tienen entre 2 y 3 millones de años, es decir, apenas recién nacidas. Se espera que los dos discos compactos experimenten una deriva eficiente de guijarros, transportándolos a una distancia equivalente a la órbita de Neptuno. Por el contrario, se espera que los guijarros de los discos más extendidos queden retenidos en múltiples anillos a una distancia tan lejana como hasta seis veces la órbita de Neptuno. Las observaciones del web fueron diseñadas para determinar si los discos compactos tienen una mayor abundancia de agua en la región interior de sus planetas rocosos, como sería de esperar si la deriva de guijarros es más eficiente y transporta una gran cantidad de masa sólida y agua a los planetas interiores. Así que el equipo decidió utilizar el MIRI porque es sensible al vapor de agua a los discos, tiene un espectrómetro de resolución media. Y los resultados confirmaron sus expectativas al revelar un exceso de agua fría en los discos compactos en comparación con los discos grandes. A medida que los guijarros se desplazan, cada vez que encuentran un salto, un aumento en la presión, tienden a acumularse allí. Y estas trampas de presión no necesariamente impiden la deriva de los guijarros, pero sí la obstaculizan. Y esto es lo que parece estar sucediendo en los discos grandes con anillos y espacios entre los anillos. Las investigaciones actuales proponen que es posible que los planetas grandes produzcan anillos de mayor presión donde tienden a acumularse los guijarros. Esto también podría haber sido un efecto de Júpiter en nuestro sistema solar, es decir, inhibir el suministro de guijarros y agua a nuestros planetas interiores, rocosos y pequeños, y relativamente pobres en agua. Cuando los datos llegaron por primera vez, los resultados, dice la NASA, desconcertaron al equipo de investigación. Durante dos meses estuvimos, dicen ellos, estancados en estos resultados preliminares que nos indicaban en términos generales que los discos compactos tenían agua más fría y los discos grandes tenían agua más caliente. Esto no tenía sentido porque habíamos seleccionado una muestra de estrellas con temperaturas muy similares. Pero cuando superpusieron los datos de los discos compactos a los datos de los discos grandes, surgió claramente la respuesta. Los discos compactos tienen agua extra fría justo dentro de la cota de nieve unas 10 veces más cerca que la órbita de Neptuno. Ahora, por fin, vemos con toda claridad que es el agua más fría la que tiene un exceso. Esto no tiene precedentes y se debe enteramente al mayor poder de resolución que tiene el telescopio James Webb. En esta gráfica vemos una interpretación de los datos del MIRI, que es sensible al vapor de agua de los discos, y muestra casualmente la diferencia entre la deriva de guijarros y el contenido de agua en un disco compacto contra un disco extendido con anillos e intervalos. Vemos que en el disco compacto de la izquierda, cuando los guijarros cubiertos de hielo se desplazan hacia el interior hasta la región más cálida y cercana a la estrella, no hay obstáculos. A medida que cruzan la cota de nieve, su hielo se convierte en vapor y proporciona una gran cantidad de agua para enriquecer los planetas interiores rocosos que apenas se están formando. A la derecha tenemos un disco extendido con anillos e intervalos. A medida que los guijarros cubiertos de hielo comienzan su viaje hacia el interior, muchos quedan detenidos por los intervalos y quedan atrapados en los anillos. Menos guijarros helados pueden cruzar esa cota de nieve para llevar agua a la región interior del disco. Un trabajo muy interesante que se ha publicado en Astrophysical Journal Letters. Muchas gracias y hasta mañana.